¿Te resulta familiar? Hablamos de ghosting cuando alguien ya no responde a nuestro tipo de texto, llamada, whatsapp o lo que sea. Simplemente rompen el contacto y desaparecen. Y es bastante común. En un estudio de Estados Unidos de más de 7,000 personas, el 56% afirmó haber sido engañado por una pareja, un familiar o un amigo. Quizás hasta tú mismo has sido el fantasma. Pero eso no significa que no sea importante. Ser fantasma es estresante. Es un shock físico cuando los seres queridos desaparecen repentinamente. Empezamos a preguntarnos qué pasó. E inmediatamente pensamos en los peores escenarios. Fluye menos sangre a la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Y dado que ahí es donde ocurre el pensamiento racional, es posible que tenga problemas para pensar con claridad. Nuestro cerebro percibe este tipo de incertidumbre como una amenaza y comienza a enviar señales de angustia al resto de nuestro cuerpo. ¿Y por qué duele tanto? Bueno, el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Así que no es de extrañar que el fantasma desencadene tantas emociones a la vez. Nos sentimos tristes, enojados, impotentes, decepcionados. Puede dañar nuestra autoestima y confianza en los demás. El dolor es real. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos? Hacer ejercicio, dormir, todas esas pequeñas cosas ayudan. La mejor manera de recuperar el control es dejar de perseguir fantasmas. Es mejor hablar con un amigo y abrirse y relajarse.